Hola youtuberos, aquí os presento a Fiona, la grande de la casa Hoy os voy a hablar de su comida diaria Por ejemplo, come pescado azul, es decir, salmón que le gusta mucho, trucha, boquerones Y el otro día en la tienda pregunté y también le puedo dar sardinas y merluza Que en este caso la merluza creo que no pertenece a los pescados azules Pero bueno, también le podéis dar que yo le doy a veces pechuga de pollo y carne picada de pollo No de cernista, no de pollo Y nada, y aquí os dejo a Fiona, que como podéis ver la curación de hongos va mejor Y nada, de eso ya hablé como se pueden curar los hongos Y en este caso pues os quería hablar un poquito de su comida diaria Que a veces les pongo pienso y no se lo comen O sea, si les dais pescados y eso, olvidaros de que no van a comer más pienso Y aquí os presento a Cata o a Duque Que en este caso hasta que no tenga un añito o así no sabré si es hembra o macho Yo personalmente voy al veterinario y no me arriesgo a que me equivoque yo Y nada, lo dicho, comida, comen pescado Hay veces que comen larva blanca y larva roja Lo principal pues comen pescado Pienso no le doy porque no les gusta Y aparte se han acostumbrado a los pescados Recordad, trucha, boquerones, salmón que les gusta mucho Y les he añadido las sardinas y la merlucita Pues nada, aquí os dejo con Cata o Duque Que no se sabe Hasta luego, youtuberos